Sochel decía que a los 13 años vendía 600 gelatinas como esta al día. ¿Crees que sea posible? Yo vendía gelatinas en la plaza de Tepa todos los días. Y fue tan exitoso mi negocio que logré hacer 600 gelatinas diarias. Y la verdad, con eso mi familia prácticamente se mantuvía. Hagamos cuentas. Cada una pesa unos 100 gramos. Por las 600 da un total de 60 kilos. Complicado de cargar para un adolescente. Para moverlas necesitaría más o menos 10 vitrinas de estas. Aproximadamente le caben a cada una 60 gelatinas. Ahora, tendría que vender una gelatina por minuto sin parar durante 10 horas para llegar a las 600. Su pueblo, Tepatepec, tenía en ese entonces 6 mil habitantes. Es decir... Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le den me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, descubren el fraude. Experto en gelatinas le tira el negocio sucio a Xochitl Galvez. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que este reportero, Iván Alfaro, Xochitl vendía 600 gelatinas al día. Así como lo escuchan. En este TikTok, noticias, que hace a través de sus redes sociales. Pues resulta que Xochitl Galvez tenía que cargar 600 gelatinas para llegar al importe de lo que ella decía ganar. Que era un negocio muy exitoso. O sea, vean como el chiste se cuenta solo de lo de que Xochitl Galvez retomando en aquella ocasión. Que decía que fue una empresaria de las gelatinas. Vamos a escuchar, eh. Xochitl decía que a los 13 años vendía 600 gelatinas como esta al día. ¿Crees que sea posible? Yo vendía gelatinas en la plaza de Tepa todos los días. Y fue tan exitoso mi negocio que logré hacer 600 gelatinas diarias. Y la verdad, con eso mi familia prácticamente se mantuvía. Hagamos cuentas. Cada una pesa unos 100 gramos. Por las 600 da un total de 60 kilos. Complicado de cargar para un adolescente. Para moverlas necesitaría más o menos 10 vitrinas de estas. Aproximadamente le caben a cada una 60 gelatinas. Ahora, tendría que vender una gelatina por minuto sin parar durante 10 horas para llegar a las 600. Su pueblo, Tepatepec, tenía en ese entonces 6 mil habitantes. Es decir, que le vendía diario al menos al 10% de la población total. Además, ¿de dónde sacó tantos refrigeradores para poder hacerlas si ella viene de una familia humilde? ¿Y tú le crees a esta empresaria? ¿Vieron cómo tenía que cargar? O sea, cada una de las vitrinas 60 kilos. Le cabían 60 gelatinas. Tenía que llevar 10 vitrinas de esas para poder vender sus gelatinas Xochitl Galvez. O sea, es una total mentirosa. El fraude de sus gelatinas, obviamente muchos no se lo creyeron. Pero ahora más que nunca, está... Ahora sí que desmentido. Claudia X González publica en redes sociales este spot de Xochitl Galvez. Vean cómo... O sea, a mí esto me da risa. ¿Cómo quieren dibujar a una Xochitl Galvez... ...del pueblo y a una Claudia Shemba, un fifí? O sea... Impresionante. Que sea Claudia. No porque ella sea un rival más débil, sino porque es una excelente oportunidad para todos de contrastar perfiles, trayectorias, personalidades y rumbos de personas tan distintas. Una es científica y la otra ingeniera. Una vendía gelatinas para ayudar a su familia, mientras la otra estudiaba ballet. Una obedece al presidente, la otra lo cuestiona. Una nació en la pobreza y trabajó siempre para salir adelante. Y la otra, pues ya nació adelante. Una tuvo millones de espectaculares para su promoción. La otra tuvo millones de ciudadanos espectaculares que la promovieron. A una la impuso el presidente, a la otra la impuso la ciudadanía. Una promete continuar con el desastre de la 4T. La otra cree que México tiene que cambiar. Una dice que primero los pobres y que ahí se queden. La otra dice que primero los más pobres, pero para sacarlos adelante. Que México somos todos. Y que todos merecemos más. Una es alegre y simpática. La otra tiene bonito pelo. En fin, esto apenas comienza. Pero por lo pronto, hoy ya sabemos quién nos ha robado el corazón. En dónde se siente bonito. Dónde viven las sonrisas. Y la esperanza de un México mejor. Es posible. Si lo hacemos todos y lo hacemos juntos. Xochitl va. ¿Qué onda? Es el mundo al revés. Y esto lo publica Claudio X González. La verdad. Así como está en su fotografía, ¿no? Y, o sea, troleando a todo México. Con su cara de yo no fui. Fue una broma. ¿Cómo se atreven a poner a Xochitl Galvez? Y miren. Ahora sí me llama la atención. Ponen a la Xochitl Galvez. Rellenita, ¿no? O sea, ¿cómo es? No le hicieron lipo, ni bichetomía, ni nada de eso. O sea, la dejaron tal cual es. Pero lo que sí, ¿no? Aquí la ponen con su huipilazo. El huipil no representa que sea indígena. Vean, vean cómo la ponen a la Xochitl Galvez. Si Xochitl Galvez ni siquiera utiliza huipiles artesanales. Utiliza huipiles de diseñador. Pero vean cómo su carita así de Xochitl Galvez, ¿no? La verdad, discúlpenme, pero hasta le ponen cara de mensa. O sea, y vean. Yo creo que así ven a la gente. Pues pobre. Con sus caritas así, ¿no? Con su ropita así. O sea, vean hasta qué grado lleva. La imaginación del creador de este video. Que dice, bueno, voy a imaginar a Xochitl como una indígena. Y le ponen así, la carita así. Cabizbaja. Con su ropita así. Y en revuelta por todos lados. Oh, Xochitl Galvez no utiliza huipiles artesanales. Son Pineda Cobalín. ¿Qué les pasa? ¿Creen que se va a poner cualquier cosa? La candidata del PRIAN. No, pues no. Claro que no. La ofenden, pues. Y, pues, tarde que temprano. Siempre sale el O'Fifi a relucir. Aunque aquí en este video quieren dejar a Claudia, a Sheinbaum como si fuera la Fifi. Y a Xochitl la pobrecita. Pero no, las cosas no son así, amigos. Xochitl Galvez no se hizo de la noche a la mañana rica. Se acomodó con las gentes necesarias para poder llegar a lo que yo quería. Dinero, lana. Vean, su incongruencia. Va, incongruencia de Xochitl Galvez. Un bolchito en el pastel. Una camioneta Cadillac Escalade. Ah, corrupta de lujo. Xochitl gastó en camioneta de lujo para su transportación 10.5 millones de pesos. ¿Opinas que es un exceso? Ahí están, miren, las camionetas. Sequoia Explorer, miren. Bueno, así pusieron los nombres, ¿no? Bueno, ahí está la Cadillac. ¿Cuánto cuestan las camionetas de Xochitl Galvez? Cadillac Escalade, 2 millones 572 mil. Ahí van dos Suburban. Creo que un millón y tanto, un millón y medio. Dos Suburban, ahí están, un millón 600, 700 mil. Las dos son 3 millones 464 mil. Ahí va. Luego una Toyora. Toyoro. Otra Toyota. Hilux y Pilot. Ah, la Pilot es la Honda, ¿no? La Hilux y es Toyota. Entre las dos, un millón 860 mil. Ahí va una Ford y otra Toyota. Creo que la Tundra, ¿no? Bueno, creo que lo va a decir. Sequoia y Explorer. Ford Explorer. Precio entre ambas, 2 millones 553 mil pesos. O sea, sumando todo, pues nos da la cantidad de 10 millones 449 mil pesos. Cogupta de lujo, le ponen. Y mientras tanto, miren, queriéndose colgar. De un puñado de ignorantes, como dice acá, ¿no? De los, pues de la marcha del Poder Judicial. O sea, hasta eso. Qué vergüenza. Qué vergüenza, pero real, miren, ahí está. Ahí está las 8. En fin, solo quiere engañar a ella misma. Pero sabe que llegando al poder, le va a abrir las puertas a los mismos de siempre. A los de antes. Con tan solo de abrir la puerta a Claudio X. González, abrir la puerta a la corrupción. Si Claudio X. González, cuando estuvo en el sexenio de Peña, se enemistaron. Abrió un portal. Mexicanos contra la corrupción. Un portal de medios. Y se lanzó contra Peña Nieto. Lo traicionó. Y ahí está. Se lanzó contra él. Terrible. Terrible, pero cierto. Ahí está. Pues amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. ¿Qué piensan al respecto de la contraplagiadería? Plagiadería. Ya me lo estoy creyendo mucho. Que hasta me confundo yo mismo de la contraplagiadería. Plagayer, ¿no? Como es. Bueno, hasta luego de una próxima información. Que te dé un excelente día. Nos vemos al ratito con una transmisión en vivo. Estén pendientes. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no son fraudes. Nos vemos hasta la próxima. Dale like. Suscríbete al canal. Y nos vemos en un próximo video.